Vuelan abiertos sus hojas, los álamos dicen adiós A este verano marchito, que nuestro amor contempló Hoy es la última noche, mañana tú partirás Hacia destinos extraños, piénsame si volverás Volverás El verano termina ya, y con él mi amor se va Adiós verano, adiós Flores y campos marchitarán, ya no habrá más primavera Adiós verano, adiós La noche despliega su mancho, el pájaro emudeció La fuente paró su canto, no quieren decirte adiós Puede que un día regreses, o puede que no vuelvas más Aunque diez años pasarán, no te podría olvidar Olvidar El verano termina ya, y con él mi amor se va Adiós verano, adiós Flores y campos marchitarán, ya no habrá más primavera Adiós verano, adiós 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 Adiós